¿Qué tal amigos? La última entrega de los Hombres X o los X-Men en el cine y estamos ya más que listos para regalarles nuestra reseña sin spoiler. Bueno amigos de Elena Gigi estamos aquí listos para platicar un poco de la película de X-Men Apocalypse. Lo disfrutamos ayer en lo que es la función de medianoche y esto ya con los años nos cuesta cada vez más trabajo hacerlo. Pero bueno disfrutamos bastante de poder ver la película acompañados de los fans que adoran este tipo de historias. Bueno la película de X-Men Apocalypse. La película empieza exactamente donde nos deja X-Men Days of Future Past. Vemos a el profesor Javier tratando ya de institucionalizar o de comenzar lo que es su escuela para jóvenes con habilidades especiales. Eso los jóvenes dotados como ellos los llaman y vemos la reintroducción de personajes clásicos de la serie como lo es Jean Grey, como lo es Cyclops o como lo es Nightcrawler. Recordemos que después de Days of Future Past existió una como reestructura de la secuencia de las películas de los Hombres X. Y bueno la razón real o la razón comercial de realizar esta reestructura fue despedir al cast anterior de la cinta e introducir al nuevo reparto de esta cinta con personajes muchísimo más jóvenes. De hecho los que vimos la película de antaño en el cine le decíamos que uno de los problemas de esta cinta es que la mayoría de su reparto eran personas ya grandes. Y si se pensaba darle una secuencia a lo que estaban presentando bueno iba a ser difícil tratarle de dar ese toque de frescura o de juventud que los Hombres X siempre deben de tener. Porque los personajes, bueno los actores estaban representando a personajes que ya tenían un camino recorrido. Esto se corrige definitivamente a partir de X-Men Apocalypse. Bueno en esta cinta nuestros mutantes favoritos deben de enfrentarse al que es considerado el primer mutante en la historia del universo Marvel que es Avin Sur o Apocalypse. Y bueno Apocalypse es un villano bastante difícil de hacer enfrentado en esta cinta. Está perfectamente bien caracterizado. A pesar de las quejas de que se veía como un villano de los Power Rangers, bueno ya en postproducción se arreglaron colores tanto como la caracterización del mismo. Y es un villano bastante amenazante. Algo que me encantó es que su voz está modificada por computadora y su voz si bien representa su estado de ánimo siempre empieza introduciendo su ideas de una manera muy calmada y acaba explicándolas o acaba diciéndolas de una manera muy explosiva. Y esto se presenta de una forma progresiva lo cual le da una característica bastante amenazante al personaje. Bueno en cuanto a la historia no les queremos dar spoilers para que ustedes puedan disfrutar de la cinta. No es una historia complicada. Tampoco es una historia sencilla como lo que usualmente nos presenta Disney. Ni tampoco es algo tan rebuscado como nos presenta Warner Brothers. Si tenemos un villano y los buenos que lo tienen que enfrentar. Pero tanto el villano como los buenos tienen sus motivaciones que son bastante claras. Y no hay que pensarle mucho a la historia para poderla disfrutar. Algo que me encantó y que se los mencioné en los trailers es que los trailers aparentaban darle ya este evento o este problema un poco más global que es lo que los hombres X deben de solucionar en este momento. Y lo que les da su papel real como superhéroes. Efectivamente si es un problema a nivel global. No como nos lo presenta el trailer es algo más de superpoderes y saber quién es la raza dominante. No al estilo de Magneto que debe ser por medio de una confrontación. Sino al estilo de Apocalypse que es más por una dominación. En lo personal a mí el personaje de Apocalypse me encanta dentro del universo Marvel. Porque es uno de los pocos personajes que tienen el peso inclusive para llevar una realidad alterna en todo el universo que es The Age of Apocalypse. Que bueno es un cómic que hablaremos después por ahí en lo que es Geek Essentials. Y aquí lo supieron llevar bien. Aquí lo interesante de la cinta es que Bryan Singer por fin entiende que el asunto de los X-Men es un asunto de más allá de una familia. Un asunto de superhéroes y por primera vez después de todas las cintas de los Hombres X nos presentan el papel de los X-Men como verdaderos superhéroes. Que tienen que rescatar a lo que es el mundo en sí y no únicamente representar una postura política como se había hecho en los filmes anteriores. Cubre la cinta, cubre todos los aspectos de los Hombres X. Desde aspectos de control mental hasta aspectos físicos. Veamos el asunto de los Cuatro Inquinetes del Apocalipsis. Algo que a mí no me gustaba mucho en el trailer es que Magneto era uno de los Cuatro Inquinetes. Para mí Magneto siempre ha tenido su propia agenda y es muy difícil que él responda a intereses de personajes. Quien sea que estemos llamando tanto intereses como The X-Savier o The Mr. Sinister o The Apocalypse. Pero bueno su presencia para trabajar con Apocalipsis está bastante justificada. Y al final nos presenta a un Magneto que es el Magneto que siempre hemos conocido. Que sus intereses son lo más importante. Ante todo aquí algo que vale muchísimo la pena y les pido que pongan muchísima atención. Es que es la primera cinta en la que vemos a Magneto en todo, todo su esplendor. Por primera vez en una cinta de los Hombres X Magneto utiliza completamente sus poderes sin restricción alguna. Y créanme esto es bastante pero bastante interesante. A mí en lo personal me fascinó el personaje de Magneto en esta cinta. Algo que no me gusta es la manera en que están acoplando ahora al nuevo equipo. Están haciendo por ahí un guacamole mezclando a personajes que tal vez siempre han sido malos en los cómics. Y son bastante malévolos en su personalidad real, en el material original. Pero bueno, el cine o el universo cinematográfico sabemos que se toma sus libertades. Y no está injustificada la manera en que se está conformando el nuevo equipo. Ahora, Fox. Fox está levantando la mano dentro de lo que es las películas de superhéroes. Si bien se estaba yendo para abajo con X-Tree. Bueno, ya vimos lo que es Deadpool y ahora tenemos a X-Men Apocalypse. Y Fox se está tomando bastante en serio lo que está haciendo. Tomando el punto que Lila Warner están convencidos que debe ser la llave para tener buenas versiones cinematográficas. Y es que estas deben de estar basadas en el material original. X-Men Apocalypse está fuertemente basado tanto en el origen de Apocalypse en los cómics. Como en las características de los personajes. Bueno, les recomiendo la película. Sí, sí es muy recomendable. De hecho, para mí, esta película podría decir que es la mejor del verano en cuanto a superhéroes. Muy por encima de Deadpool. Muy por encima de Batman v Superman. Y mucho, pero muy por encima de lo que es Captain America Civil War. Vayan a verla este fin de semana. Pongan mucha atención a lo que es la trama. A lo que es los personajes. Para que podamos estar hablando aquí el próximo martes ya con nuestra reseña con spoilers de X-Men Apocalypse. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Ya saben, si tienen algún comentario positivo o negativo acerca de este video. Compártanlo en la caja de comentarios aquí abajo. Y bueno, cualquier cosa que quieran platicar con nosotros. Platíquenlo. Ya saben que nosotros disfrutamos mucho de estar platicando. Conociendo sus puntos de vista y debatiendo acerca de lo que ustedes piensen o no piensen. Acerca de estos temas que hemos tratado por el momento. No me queda nada más que decirles en esta entrega del día de hoy. Más que por favor este fin de semana sigan guickeando. Que ya saben que si nosotros, la industria del cine, entretenimiento, videojuegos, cómics. Estaría en una completa bancarrota. Nos vemos aquí en nuestra próxima entrega. Pulgar arriba y compártan el video. Hasta luego.